La atención en el Hospital San Vicente de Pau la ha mostrado una notoria mejoría en el servicio, así lo aseguró la doctora Yasmín Delgado, trabajadora social y encargada de atender las inquietudes de los usuarios. La oficina de atención al usuario ha intentado mejorar mucho el proceso para que las personas o usuarios que asisten al Hospital San Vicente a pedir diariamente una cita, no tengan que desgastarse en hacer filas inmensas desde las 3, 4 de la mañana y a veces hasta el día anterior, sino que realmente lo pueden hacer a través del call center que es el teléfono 287-9011. Es importante destacar que muchas personas hacen el proceso pero no lo hacen bien, entonces por ende hay de pronto insatisfacción. Las personas que llaman deben dejar bien el registro de la cita que requieren y del número telefónico al que lo van a contactar. La oportunidad en las citas en el Hospital San Vicente de Pau la está en un corto tiempo. Esta oficina está diseñada para atender al usuario y así lo han entendido la comunidad, que se acerca a consultar a diario sobre los servicios del Hospital San Vicente de Pau la en Palmira. A nivel contributivo y ha estado temporalmente y ha salido y no tiene seguridad social, entonces la idea es orientar bien al usuario para que como mínimo se pueda hacer la afiliación al CISBEN y luego una afiliación a una EPS subsidiada. Es importante invitar a toda la comunidad palmirana que no esté afiliada al régimen subsidiado o por lo menos al CISBEN para poder acceder al régimen subsidiado que lo haga, porque de igual manera más adelante los convenios a nivel de la gobernación no nos van a servir si la persona no está afiliada como mínimo a un CISBEN. Hay una consulta muy generalizada que llega constantemente a la Oficina de Trabajo Social del Hospital San Vicente de Pau. Para ello, tenga en cuenta qué debe hacer en estos casos. Estamos atendiendo en la oficina, en esos tres asignación de citas médicas, en la oficina de atención al usuario, cualquier duda que el usuario tenga referente a servicios de salud, cirugías programadas, hospitalización, la parte de urgencias que de pronto todavía no han comprendido bien, que el Hospital San Vicente de Pau le entregó la parte de urgencias. Entonces la gente viene y hace muchas preguntas, pero a diario se les puede dar solución a cada una de estas. Pese a que se le adeuda tres meses de salario a los trabajadores del Hospital San Vicente, ellos continúan prestando el servicio sin restricción.